Música ¿Sabes quien tiene ahi? El Héctor ¿Todo bien? Muy bien todo No se quien es el original Como hacemos? Hicimos la toma de doble y por eso tengo la campera Pero toma Tolito, te la devuelvo Gracias Toledo Vos sabes manejar, vas a arrancar manejando ese Y tenes que esquivar a ese No se si llevan Te pusieron un asiento especial Hola soy Nico Y ahora vamos a grabar cuando el doctor no me pisa ¿Como lo ves manejando a Alan? ¿Bien o mal? Más o menos Yo pienso que no me va a pisar ¿En el auto quien esta? ¿Está Alan o hay otra persona? Hay otra persona Dale hijo Acción Cuidado Este auto cada vez anda peorlo así que carajo le pasa Vos casi me matas No me matas Si no lo toque A mi hijo me matas ¿Que es que estas diciendo? ¿Que sea tu padre Alarcón o que sea Tolito tu padre? Que tiene este coche ¿Eh? ¿Escucharon no? ¿Como maneja? Maneja bien ¿No te pises? No me piso Y frené por vos querido Porque si no a este otro ¿Sabes como le daba? ¡Ahhh! ¡Miradó!